Carlos. Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero eres... eres un mesero. De día trabajo en el banco y de noche soy mesero. ¿Por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí y no quiero que te falte nada. Quiero... quiero que te compres la ropa que te gusta, que te vayas a... a desayunar con tus amigas, con tu madre. Eres lo más valioso que tengo en el mundo y quiero verte feliz. Mi cielo. Gracias. Mi amor, me tengo que poner a trabajar. Me puedo. Vete tranquila, nos vemos al rato, ¿sí? Sí, tú no vas a estar. Te vas con cuidado. Gracias, jefazo. Gracias. La libraste, compadre. A ver, esa ficha ya se vio, esa ficha ya se vio. Esta ya no cuenta.